Y yo ya a los 15 años ya empecé a componer porque me gustaba, me gustaba mucho eso. Nosotros salimos todavía en dictadura. Y salimos y éramos una locomotora, una necesidad de decir y hacer cosas. El show era tan rápido, tan imparable, que nos tiraban naranjas y nosotros tocábamos más fuerte. Y yo bajé llorando. La primera experiencia me tiran naranjas y Federico me decía, pero no viste que tiraban pero bailaban. Me puedo programar. Pensá que Federico tenía 37 años y estaba en su mejor momento, entonces es difícil lidiar con eso. En el sentido de cómo te proyectás para el futuro, ¿no? La música es lo único que me llevaba a un lugar del cual podía estar ajeno de una realidad, ¿no? Es como irme de la realidad completamente. Julio Moura con nosotros, nada más y nada menos. ¿Qué tal? Bienvenido Julio, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Hacemos un poco de historia? ¿Tenés ganas? Dale. ¿Había música en tu casa? ¿De chico? Sí, 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 sí. Yo más que música diría había sonido porque, digamos, mi madre tocaba el piano. Sí. Pero a mi padre no le gustaba mucho la idea. Entonces mi padre volvía tarde de laburar, de estudiar, muerto. Entonces aprovechaba ese momento, íbamos a una sala enorme que había, tocaba el piano y algunas veces teníamos el privilegio de tener una chocolatada, que era ya una fiesta. Entonces el primer contacto fue con los sonidos porque era una sala que tenía paradores con vajilla. Entonces los graves que retumbaban, los agudos que trinaban, esa sensación fue maravillosa. Fue el primer contacto, por eso, no sé si con la música, sino con sensaciones físicas del sonido, ¿no? Mirá cómo son eran las cosas, esos graves que yo no sentía en el cuerpo. Muchos años después me entero que se usan en musicoterapia, ¿viste? Es como para relajar. Bueno, ese fue el primer contacto. Después había folclore también y había tango en el barrio. Así que todo eso es como que yo lo adopté, lo... De hecho, bueno, cantábamos folclore. Tango cantó ahora, pero me quedaban las imágenes de la bicicletería, ¿viste? De esos lugares. Y después llegaron los Beatles. Y los Beatles cambiaron todo. Y los Beatles, claro, ahí dieron vuelta al mundo porque... ¿Llegaron de la mano de alguien los Beatles? ¿Hubo algún disco que alguien regaló? No, mira, no me acuerdo cómo fue, porque yo era chico, en el 64. Pero, digamos, la revolución que provocaron ellos, no solo en lo musical, sino en el formato. Es decir, ellos armaron lo que era un grupo que se conserva hasta el día de hoy. Es decir, dos guitarras, bajo, batería, canciones hechas por ellos, entre ellos. Y eso fue fascinante. Fue un mundo... Después aparecieron montones de grupos más, ¿no? Pero... O sea, siempre estuvo como muy ligado, muy ligado. Y en qué momento se convierte esto en... No sé si un hobby, pero una afición o algo que empiece a ocupar tu vida. Y en mi caso yo, cuando entro al Colegio Nacional, yo ya no quería saber más nada con el colegio. Este... No digo que no me gustaba, pero yo ya había agarrado la guitarra y decía, yo quiero esto. Eso lo dijiste en muchas notas. Eras bravo de chico. Eh... Sí. Ponele. Ponele, sí. ¿Y la guitarra era un escape o la guitarra fue lo que te hizo, a lo mejor, no encajar demasiado con la escuela y el estudio? Sí, no. Más eso. Es decir, la guitarra era un mundo nuevo para mí. Era un mundo nuevo. Yo... Nadie me enseñó. Entonces era... Tengo todo por hacer, al mismo tiempo que no podía hacer nada. Pero fue automático, pues dejé el colegio. Este... Y mi padre me dijo, me parece fantástico, pero no cuentes más conmigo. Y bueno, estuvo bien, porque ahí con Marcelo empezamos ya a relacionarnos. Federico era un poco mayor que nosotros. Él ya había hecho sus bandas y qué sé yo. Pintábamos casas y con eso nos fuimos comprando instrumentos. Y yo ya a los quince años ya empecé a componer porque me gustaba, me gustaba mucho eso. Siempre me atrajo eso, es lo que más me gustó. Y casi diría ocho años después nos encontramos con Federico porque él había hecho su historia. Haciendo su camino por separado. Por separado, claro. Él estuvo buscando... Él tenía un negocio de moda, pero siempre estuvo buscando un lugar donde esplayarse por lo que él era, ¿no? Y yo por otro lado, y bueno, coincidió, nos juntamos por primera vez, recién lo contaba, tres meses antes de empezar a tocar en vivo. Y ahí se generó una relación, un engranaje de composición que iba a durar hasta superficie de placer, ¿no? Dejame volver un poquito atrás. Tu viejo te dijo, ok, podés hacer lo que quieras, pero... No, no tanto podés hacer lo que quieras, era como que yo me fui de casa. Sí. Porque era como que no... Porque la situación no daba para más. No, no. Por la decisión que habés tomado. Claro, claro, claro. O sea, vos dijiste, yo dejo la escuela y la alternativa que te dieron es... No, 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 me dio miedo, me dio miedo volver a casa. Ok. Pero también coincidió que en ese momento había tres casas, tres casitas, en una época muy hippie, ¿no? Sí. Y estaba la casita de la luna, que después se iba a transformar en los redondos. Sí. La casita de la flor, que era la cofradía de la flor solar. Sí. Y había otra casita, la de 55, que es donde yo fui a vivir, que eran todos amigos de Federico, y bueno, de alguna manera terminó siendo de virus, ¿no? Sí, sí. Así que estuve viviendo ahí, mi hermano mayor estaba en contacto, o sea que mi madre, que estaba un poco angustiada... Sabían que estabas bien. Sí, 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 sí. Y fue ese tiempo en el que vos te fortaleciste con la guitarra. Sí, 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 sí. Y reforzaste la idea de que eso era lo que vos querías. Sí, sí, absolutamente, y más que nada me atrajo mucho la composición desde aquel momento. Este... En realidad, viste, hay muchas maneras de relacionarse con la música. Desde lo técnico podés querer ser cantante. Yo me ligué mucho a eso y siempre me sentí muy cómodo en esa situación. Esto que marcaba de las tres casas, las tres casitas, es la demostración clarísima de lo que era la plata y toda la área de influencia en aquellos años. Era una usina creativa tremenda. Sí, sí, sí. ¿Había conciencia de eso o se vivía más día a día y más naturalmente? Lo que pasa es que era complicado porque era una época muy difícil. Sí, claro. Entonces, lo que surgió a partir de eso es que se armó como una especie de movimiento hippie que éramos los que estábamos ahí. Y después, en distintas ramas del arte, la pintura, la escritura, mucha gente o se fue o entró en política. Y bueno, la plata fue una de las ciudades donde más desapariciones hubo. Y bueno, entonces era como que de alguna manera estábamos como recluidos, ¿no? Y el arte no existía, ¿no? Me acuerdo, patente, haber leído en el diario que habían prohibido cambalache. Y me gusta ese tajo de Luis Alberto. Exacto. Entonces era como un mundo bastante cerrado, ¿no? Bastante chico. Y eso generaba como una actitud de resistencia, de cuidado a la vez. Imagino que estaría todo mezclado. Claro. O sea, sí, sí, sí. El cuidado era medio, que sé yo, siendo adolescente es como que por ahí no sos tan consciente de qué es lo que está pasando. Porque tampoco se sabía exactamente en el momento qué era lo que estaba pasando. Es decir, en un momento se destapó todo, pero de resistencia sí. Es decir, cuando todo esto, nosotros salimos todavía en dictadura. Sí, claro. Y salimos y éramos una locomotora, una necesidad de decir y hacer cosas. De hecho, uno de los primeros temas que compusimos, que en realidad lo hicimos los tres hermanos, fue de esa realidad que habla de mi ciudad. No quiero ver mi ciudad con esta onda, negros, grises y azul. Y no fue algo, no fue una canción de protesta o una canción política, pero era lo que estábamos conteniendo desde hace tiempo, ¿no? Y cuando salimos a tocar no nos podían parar porque era la necesidad de expresión, ¿no? Bueno, empiezan a armar cosas con Marcelo. Sí, esa es la primera unidad, digamos, esos son los primeros Moura. Sí, sí, sí. A pesar de que Federico ya venía siendo lo suyo. Claro, exactamente. Es curioso que los caminos hayan estado separados al comienzo. ¿Tenía sentido eso? ¿Había una lógica? Bueno, la lógica... Más allá de la diferencia de edad y todo eso, ¿no? Es que no, es que era un poco eso. Porque, digamos, estamos hablando, estoy hablando cuando yo tenía 14, 15 años. Sí. Marcelo, 12. Sí. Entonces, ahí empezábamos con Tumbador, así. Y Federico ya había armado su banda, pero después él se va, a los 18 años, se va a Londres y se queda 6 o 7 meses en Londres en los 70. Imaginate lo que era eso. Si era la noche, habría tráfico, los Rollins, el Jeter o Tull. Entonces él desde allá nos mandaba, por amigos, nos mandaba los vinilos espectaculares. Pero nunca nos llegamos a cruzar. De hecho, cuando él tenía una banda con Mario, con el baterista, y con el hermano, con Ricardo, las Violetas. Y nosotros con Marcelo armábamos Marabunta. Pero también se habla de que el virus nace de la separación, ¿no? O sea, sería como al revés del Big Bang, en vez de chocar la separación. Y no fue así. Lo nuestro era más de adolescentes y lo de ellos no llegó nunca a nada. O sea, que nunca se encontró ese lugar hasta que, de pronto, cuando armamos lo que fue un virus sin Federico todavía. ¿Duro? Duro, claro, porque duró muy poco tiempo. O sea, yo era el cantante. Veo que figura ahí que cantaba una chica, pero era yo el cantante. Teníamos una chica de invitada que no podía cantar por el volumen que teníamos nosotros. Era imposible. No se enteraba nadie que estaba cantando eso. No, no, imposible, imposible. Y ahí íbamos con Mario a Nueva York a comprar equipos. Yo había juntado plata para pintar casas. Y yo desde Nueva York, lo llamo a Federico, que estaba en Río, contándole un poco. Estamos comprando equipos, pero ni siquiera teníamos un diálogo de decir, vamos a armar una banda. Volvemos y después vamos con Marcelo a Río a hacerle escuchar un cassette, que nunca lo pudimos escuchar. O sea, que nos quedamos charlando, nos volvimos nosotros y a los dos meses aparece Federico y se encuentra con algo muy armado y con el lugar que él creo que estaba buscando desde hace años. O sea, que fue fantástico eso. ¿Todavía estamos en 1980? Sí, finales de 79. Claro, uno a veces se olvida de que cuando uno es tan joven, a veces esos dos años de diferencia con tu hermano, para arriba o para abajo, es una grieta insalvable. Sí, sí, sí. Es más, tu hermano mayor no quiere que vos estés con sus amigos porque sos un quemo, sos el hermano más chico. O sea, es cierto que esa separación parece enorme y que ahora parece ridícula, ¿no? Sí, sí. Por eso esa cosa de por qué no andaban todos juntos, pero claro, se entiende. Eran como vidas que tenían un camino distinto. Más cuando Federico, bueno, empieza a tener mundo y todo esa historia. Claro, claro. Ahora, ustedes estaban en plan compra de equipos, pero ¿no estaban tan convencidos de que ese era el camino? No. No, no. Convencidos en que queríamos armar un grupo, sí. Y creo que inconsciente, no sé si por ahí hasta conscientemente, que Federico tenía que estar. Bien. Porque era como parte de un todo, ¿no? Por eso cuando lo vamos a buscar ni siquiera hablamos de armar, de palabra no se habló. Pero cuando él vuelve, se encuentra en una banda sonando y automáticamente empezó a trabajar. Es decir, que fueron tres meses de trabajo hasta que debutamos en enero del 80 como virus. Este, que encima hasta ese momento, tanto él como todos los demás no hacíamos canciones nuestras. Entonces fue empezar con temas nuestros y me acuerdo que cuando estábamos tocando en el primer show, nos gritaron, toquen una de los rolling y Federico dijo, no, nosotros hacemos canciones nuestras. Y, viste, son imágenes que quedan lindas, ¿no? Muy fuertes. Y, viste, son imágenes que quedan lindas, ¿no? Muy fuertes. Y, viste, son imágenes que quedan lindas, ¿no? Muy fuertes. Repasando un poco lo puramente cronológico de la historia de Virus, aparece destacado siempre la experiencia del festival de Prima Rock del 81, que quedó para la historia como ese gran enfrentamiento con el primer gran público y el rechazo, supuestamente. ¿Fue así tal como se recuerda? No, no, no. O sea, hubo una reacción del público, sí, porque no entendía nada. Es decir, era la época más de hipismo, si se quiere, pelo largo, y nosotros con pelito corto, con remeras rayadas, y daba para el naranjazo, yo creo que ni siquiera era cuestión de la música, pero... Era antes de escucharlos nada más. Sí, sí, sí. Era ya por la actitud y por la estética. Exacto. Pero, a su vez, el show era tan rápido, tan imparable, que nos tiraban naranjas y nosotros era como que tocábamos más fuerte. Y fue muy loco porque estaban todos los productores, toda la gente que hacía sonido, que nunca nos había visto. Y yo bajé llorando. La primera experiencia me tiran naranjas y Federico me decía, pero no viste que tiraban, pero bailaban. Claro, él tenía una lectura un poco más adulta o más conceptual. Y cuando bajamos estaban todos ahí mirándonos a ver de dónde habíamos salido, porque no se entendía mucho la idea. ¿Y cómo han llegado ustedes a Prima Rock? Y nosotros empezamos a tocar en La Plata, en los 80, hasta que no pudimos tocar más. Prima Show se supone que es enero del 80. Sí, que ahí nadie nos conocía, fue en un club gigante. Pero después empezamos a tocar en boliches bailables. Y ahí surgió un problema que era que las muchachas se volvían locas. Vamos a hablar con todos los demás. Y los muchachos también se volvían locos. Entonces nos tiraban ya, no con naranjas, sino con elementos más contundentes. Y de alguna manera también era un circuito muy limitado. Y la idea, Federico ya vivía en Buenos Aires. Y de ahí nos vamos a un sótano de San Telmo, que fue nuestro debut y nuestro lanzamiento. Porque fueron creo que tres semanas seguidas que pasó de haber seis personas a doscientas. Y ahí llegó la revista Pelo y llegó la CBS. Y bueno, Prima Rock, no me acuerdo de dónde entró porque ya tengo medio una nube. Pero fue todo muy rápido. Sí, sí, sí. En octubre estábamos grabando Guaduado. ¿Te acordás? Digo, porque después de la grabación del disco viene después de la experiencia de Prima Rock. Sí, sí, sí. ¿Quiénes eran las bandas que lideraban en Prima Rock? Porque el público está claro que la época era muy hippie. Sí, no. Bueno, estaba Sujeneris. Después estaba Miguel Cantillo. Estaba Alejandro Lerner. Ok. Pero no me acuerdo mucho más porque... No, Sujeneris no puede ser. No, no, Sujeneris. Sí, Sujeneris. Sí, Sujeneris, sí, sí. Sujeneris o... Porque también la máquina de ser pájaros estuvo por ahí. O 81 y... Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Tienes razón. Claro, era un contexto que no tenía nada que ver con lo que ustedes proponían. No, 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 no. A cualquier otra banda, digo yo, la experiencia que vos contás es que bajaste así, muy contrariado, la hubieras sacado de la cancha. Sí, qué sé yo. Son emociones muy fuertes. A mí me pegó por ese lado, pero después también cuando bajamos se acercaron todos, nos dimos cuenta. Bueno, algo pasó. Algo pasó acá. Claro. Y después eso se... Porque eso fue... Yo no me acuerdo exactamente la fecha del Prima Rock porque creo que fue... En septiembre, si no me equivoco. Ah, ok. Tiene que haber sido justamente para la primavera. La primavera, exacto. Claro, totalmente. Y bueno, el disco apareció muy enseguida. Casi como consecuencia de lo que había pasado ahí, vino el contacto con la compañía psicográfica. Yo creo que sí porque hubo... Los sonaristas que hacían sonido fueron sonaristas que después nos encontramos y todos nos contaban que estaban ahí como mirando y que no entendían cómo podíamos seguir tocando porque, no sé, calculo que pensaban que íbamos a salir corriendo, pero estábamos muy... Teníamos mucha energía, mucha, mucha. El rol nacional que estaba en transición, venía una época de una música más de protesta y más tranquila a su vez también. Su higiene, hizo un montón de... Perdónate uno, había un montón de más famosos. Y bueno, ¿qué pasó? Para nosotros que tocábamos en el festival y que éramos unos flaquitos que tocábamos una música más bailable, entre comillas, bailable, y con unos ritmos muy... muy bailables y muy rápidos. Éramos unos sacadiños. Y bueno, y a la gente eso no les gustó, no les gustó, no se empezó a tirar naranjas. De toda la batería nos tiraron con todo. Esto es la primera etapa en realidad de virus, nos tiraron con todo. Pero bueno, en esa época no nos bajaban ni con un parazo. Yo recuerdo perfectamente la llegada de Waduwaduw. La sensación que yo tuve como fan era que venían de otro planeta. Tenían una información que nosotros en casa no manejábamos. ¿Y eso de dónde vino? Porque vos decías que los temas ya venían de duro y algo vendría de Maragunta también. Claro, pero también venía de la info que teníamos del viaje Federico, del viaje nuestro también. Es decir, nosotros conocíamos a Polis cuando acá prácticamente no se conocía. Pero creo que también escuchábamos a Alice Cooper en aquella época que tampoco se escuchaba mucho. Y no hubo un estilo o algo que nos influenció puntualmente. Creo que muchas cosas. Creo que los Beatles todavía siguen estando presentes en algún lado. Seguro. Entonces, realmente creo que también, por ejemplo, en el caso de Mario como baterista, fue un tipo completamente distinto. Un tipo que dio vuelta todo. Su manera de tocar, su dinámica era otra. Federico con su estética, con sus letras. Y bueno, yo colaboré desde las canciones. Entonces, un poco había una parte latina también dentro de eso. Así que fue algo que de alguna manera tenía que suceder por cómo venían dándose las cosas. Había mucha intensidad en la vida de cada uno para querer hacer música. Y coincidimos en ese momento y fue fantástico. Fantástico. ¿Sentían que estaban saliendo a romper musicalmente? Que eran, no sé, como la punta de lanza de un movimiento nuevo? No, creo que no. Es decir, empezamos a notar el feedback que nos mostraba un poco eso. Pero nosotros no, porque no estábamos ni muy actualizados con la música de acá. Ni tampoco era como que hacíamos un estilo... Cuando nos hacían New Way, punk, los carteles decían punk punk rock latino. Y Federico decía, pero todo eso era difícil. Y nosotros nunca nos definimos dentro de ningún estilo. Porque... No se preocupaban por eso. No, porque aparte es difícil. Porque si hacés heavy metal, bueno, hacés heavy metal. Si hacés blues o bosa. Pero nosotros hacíamos temas que por ahí eran más tropicales o temas más rock. Este... Entonces, influencias hubo muchas. Todas, creo. Todas. Desde el momento que empiezan a armar las canciones, para Guaduado, surge la figura de Jacobi. Sí. No recuerdo que en aquella época fuera tan común la idea de un letrista como externo. Porque, obviamente, estábamos en la época de los cantautores. O sea, era muy normal que en una banda hubiera uno, dos o tres compositores. Pero la idea de un letrista de afuera era también algo, no sé si novedoso, pero era poco común. Sí, sí, sí. ¿Por qué llegan a esa? No, es que no fue una búsqueda. Fue simplemente, bueno... Federico ya tenía... Él tenía un local de ropa en Buenos Aires antes. Y tenía contacto con mucha gente del Titela. Eduardo Costa, actores. Entonces, se dio naturalmente que una tarde, me acuerdo, estábamos en el departamento donde vivía Federico. Fue él y qué sé yo, estaban terminando la letra y se dio naturalmente. Como se dio, creo que todo lo que fue el proceso de Guaduado, todas las canciones. Federico tenía una cosa de perfeccionismo muy grande. No estaba contento con las letras que había. Y entonces me pasó el cassette para que yo lo oyera y le dijera qué opinábamos. Y las cambié un poco las letras. Pero manteniendo el espíritu original, traté de hacerlas un poco más divertidas. Me gustaba la idea de empezar a trabajar en música y canciones. Porque... Tiene un efecto inmediato. Casi todas las cosas de escribir poesía o cualquier otra cosa, es un proceso clarísimo. Y... La canción es más directa. Esas peleas de hermanos en una banda que son clásicas, son casi un cliché. Sí. Por la calidad y por la condición de hermanos, esas peleas son más fuertes o son más fuertes y se olvidan al toque. Sí, sí, sí. Son intensas en el momento, pero sí, pasamos al tema siguiente inmediatamente. Así como pasamos de un disco a otro, nos pasaba lo mismo con las canciones. Es decir, y siempre se llegaba a una, digamos, a una resolución, no sé si de como un acuerdo, pero siempre estaba el ceder o no. O muchas canciones quedaban en la nada, porque a mí no me gusta a vos tampoco. Y ahí quedaron, en el camino. Sí, muchas, muchas, muchas. Soy moderno. Es moderno, es moderno. Estoy dudando entre el amor o el acuerdo. Está en juego mi felicidad. Es el rock, rock, rock que es mi forma de amar. Es el rock, rock, rock que es mi forma de ser. Este sábado a la noche te pasó a buscar. Todo el tiempo aguado para re-re-la-car. Vuelvo un poco a tu casa, porque ya a esta altura los tres hermanos Moura ya estaban embarcados en una aventura musical. Más allá de lo que tu viejo habría querido, a lo mejor en algún momento. No sé si la postura de tu viejo con vos fue la misma que con tus hermanos, con tus otros hermanos, o si fue diferente. No, bueno, lo que pasa es que Federico ya vivía solo. Ya se había cortado. Y mi hermano la ligó porque estaba conmigo, el más chico Marcelo. Pero no, después él cuando vio que nos vio tan intensos, ahí ya no dijo más nada. Y después cuando empezamos a funcionar, nos iba a ver hasta a Tucumán. Se aparecían los camarines. Y me acuerdo que Federico se enojaba porque dice, después de todo lo que hiciste, de todo lo que te negaste. Pero no, fue fantástico porque él terminó diciendo, yo hice toda mi vida lo que no me gustó y ustedes están haciendo lo que les gusta. O sea que lo reconoció a tiempo. Y aparte nunca nos tomamos a mal eso de arreglate por tu cuenta porque en algún punto era cierto. Y esta idea que acabas de explicar perfectamente bien de la alternativa que ustedes ofrecían en una época muy pesada de una salida divertida y bailable que tenía que ver con el encuentro y con ese tipo de resistencia. O sea, teniendo en cuenta la historia familiar de lo que había pasado, ¿hubo cuestionamientos internos? No, 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 en absoluto. En absoluto porque es un poco lo que decía antes. Yo creo que los cambios que a través de la ideología o a través de la filosofía, si se quiere, no era una cosa aburrida de barba e intelectual hoy, sino era la idea de la libertad. Y la libertad implica poder salir a bailar, poder salir a la calle, poder hacer muchas cosas. Entonces, nunca lo vivimos como una contradicción. Por el contrario, creo que era, bueno, en la democracia, ¿qué hizo la gente? Salió a la calle, salió a llenar lugares y era un poco lo que nosotros veníamos intentando, ¿no? El surgimiento y el crecimiento y la evolución de virus, por lo menos en los primeros pasos, se da en forma paralela justamente a los últimos años de la dictadura. Casi al toque llega la guerra de Malvinas y está el episodio del Festival de la Solidaridad, al que son invitados muchísimas bandas, inclusive ustedes. Y ustedes son de los pocos que deciden no aceptar. Sí, sí. ¿En aquel momento fue motivo de debate interno o estuvo claro? No, 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 lo teníamos claro. Es decir, sabíamos, en primer lugar, que era una movida estratégica simplemente como para desviar la atención, a la vez que era, digamos, más allá de la soberanía, que era una cosa que no estaba en discusión de nadie. El hecho de mandar chicos a la guerra era una cosa inconcebible, ¿no? Ante una potencia mundial, histórica, pirata de toda su vida. Entonces era algo ridículo. Y hacer un festival para alimentar eso o para prolongar eso, nosotros queríamos que termine lo antes posible. Sabíamos cómo iba a terminar, porque eso no había ninguna duda. Y no creo que nadie se pueda sentir mal pensando que estás cuestionando la soberanía o el patriotismo, porque no tenía nada que ver con eso, ¿no? Entonces nosotros dijimos que no, pero ni siquiera tiene que ver con la historia de nuestro romano. O sea, todo tiene que ver. Por supuesto. En realidad fue, digamos, negarnos encima al circo, porque era un circo. Sin duda que lo que nosotros siempre dijimos es que toda la gente que fue, fue con el corazón. Es decir, que nosotros no cuestionamos a nadie. Todos los músicos que participaron. Por supuesto, por supuesto. Lo hicieron como colaboración y me parece fantástico. Pero nosotros dijimos que no transábamos con eso. No transábamos con eso. No transábamos con eso. No transábamos con eso. El contexto cambia, las cabezas de las personas cambian, la mía cambia. No sé si sustancialmente, pero hay un sexto sentido que me hace vivir el presente. Y obviamente la realidad argentina ha tenido cambios bruscos, ¿no? O sea, que en última instancia estos cambios se afirmarían una autenticidad o una conexión más verdadera con los contextos, ¿no? El 82 es el año de Recrudece. Sí. Bueno, Wadu Wadu tenía la genialidad de la simpleza y la efectividad. Era una banda realmente muy efectiva. Vos mencionabas que eran muy potentes en vivo. Sí, sí. Por supuesto, yo los recuerdo de esa manera. El riff de Wadu Wadu, por ejemplo, era tremendamente simple y tremendamente efectivo. Era una aplanadora. Cuando llega el momento de Recrudece, ustedes... Siempre se dice que el segundo disco es una prueba de fuego para las bandas nuevas. ¿Cómo encaran ese álbum? Y lo que pasa es que ahí fue más la experiencia del estudio de grabación. Porque Wadu 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 fue casi grabado en vivo. Es decir, porque no había experiencia ni por parte de los ingenieros ni por parte nuestra. Es decir, yo era la primera vez que grababa. En cambio en Recrudece ya entramos más en los detalles. Y por ahí los temas también fueron cambiando, pero porque naturalmente iban cambiando todo el tiempo. Es decir, nosotros terminamos Wadu Wadu Wadu, empezamos a tocar, pero ya estábamos componiendo temas nuevos. Y lo mismo pasa con el siguiente. Las compañeras decían, pero ¿por qué si esto gustó? ¿Por qué cambian de nuevo? Y bueno, porque naturalmente era la búsqueda. Pero creo que tenía más que ver con esa experiencia de buscarle en el estudio lograr determinadas cosas. Incluso las letras también. Miraron un poco. Bueno, sí, entre Wadu Wadu y Recrudece, es que si por supuesto hay una diferencia. Sí, bueno, el primer disco, calcular que veníamos ensayando y tocando años, eso ya había muy ansiedad, se nota la velocidad de los temas y todo. Y Recrudece es a mí que es una otro disco que me encanta. Es más relajado. Wadu Wadu, digamos, es el resultado del grupo. es como la música es lo que fundamenta todo lo demás en Regludese hay un concepto bastante fuerte bastante político en el 83 llega el agujero interior nada más y nada menos los producen Michelle y Dani Peyronel que parece una elección curiosa para una banda que como bien decías los afiches decían rock, punk, new wave pop latino todo junto pero claro Dani y Michelle eran básicamente muy rock and roll del momento ¿buscaban ese tratamiento ustedes en particular? en realidad fue digamos una propuesta del productor de ese momento que tenía a Riff que pasó a traer a Soda también y fue una propuesta más de un acercamiento porque en realidad nosotros veníamos haciendo rock si bien teníamos distintos estilos la banda en vivo sonaba muy rock and roll y ahí en ese disco creo que apuntamos a hacer un poco más de rock and roll pero no buscado sino naturalmente ya estábamos como más teníamos mucha más experiencia para tocar para ensayar para ensayar y todo eso y bueno la presencia de ellos fue yo diría que fue más simbólica porque en algún punto digamos lo terminamos produciendo Federico y yo obviamente no quiero desmerecer para nada porque los chicos nos dieron una mano con por ejemplo la experiencia de cómo grabar las guitarras ellos sobre todo el caso de Papo que para mí era y es el guitarrista es decir a mí me preguntan si es el mejor hidratista no no es el mejor es el guitarrista es como un símbolo y en ese sentido sí obviamente pero con Federico nos metíamos mucho nos encantaba creo que parte de la composición de un tema termina ahí y y bueno era muy intenso hay que salir del agujero interior hay que salir del agujero interior era una expresión de lo que vos contabas en términos de que es una explosión de rock ya es el arranque del tema te pone en otro lugar y además me parece que hay un mensaje fuerte en eso sí y encima fue un poco el disco que les dio como una gran explosión mediática sí de alguna manera sí en aquellos años esta evolución por más que todo había ido rápido desde aquel primer show esta evolución en tres o cuatro años ustedes cómo la vivían y nos sentíamos como mucho más seguros porque el principio era de alguna manera fue siendo como incierto porque íbamos viendo cómo cómo se iba desarrollando la música cómo iba cómo se iba produciendo ese feedback con la gente que al principio fue un poco más más lejano o tampoco las posibilidades de tocar eran tantas porque en ese momento no era como como a mediados de los ochenta que eran shows por todos lados entonces en agujero interior yo creo que ahí ya la banda ya estaba como mucho más más segura mucho más confiados entre nosotros y seguro de lo que hacíamos arriba de un escenario con mucha firmeza estoy que no doy más no va a salir encontrarte en algún lugar aunque sea muy tarde dame pronto una señal lo estoy haciendo bien me siento funcional bueno va pasando el tiempo en el 84 llega a relax ya con otro humor social y con otra escena que empieza a cambiar recién decía bueno ya estamos casi en mitad de los ochenta ya en democracia ya el panorama se abre de otra manera ya no están tan solos en esto de encarar el regreso a la democracia con un una actitud más festiva si querés todavía igual estaba esa dicotomía entre los que hacemos música de resistencia y los que quieren bailar claro y eso era una era una grieta de músico a músico o no 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 para nada para nada creo que tampoco sé si era tan digamos del otro lado como la música con una idea como con una propuesta casi panfletaria creo que tampoco era tan así por ahí puntualmente sí pero en el caso nuestro había una mezcla ¿no? porque de recrudeza a agujero interior hay cambios en en las letras en el concepto de la letra que recluirse por ahí es más más intelectual no sé cómo decirlo más filosófico y guadugado es más directo larrar la piña en otra dirección ¿no? una cosa así déjense de joder una cosa así más más desafiante y ahí aparece relax que es otro que es un relax en realidad ok es es otro periodo de la banda y es otro mensaje sí en realidad no sé si el mensaje o sea como búsqueda sino ahí ya estábamos tocando mucho entonces los los tiempos que quedaban libres eran como más relajados este bien no es casual que se llame relax si bien no fue algo consciente pero las las composiciones eran hechas más no tanto de grupo sino más cada uno individualmente claro y ahí es donde la tecnología lo permitía más porque antes para hacer para hacer una canción tenés que ir a tocarle el timbre porque no sé si tiene teléfono nada en cambio ahí ya habían aparecido que se los secuenciadores o cosas que te permitían desde tu casa hacer desarrollar más un tema ¿no? Virzo es una banda con una infinidad de hits buscaban el hit se sentaban a decir bueno ¿cuál va a ser el hit de este disco? ¿funcionó esto en el disco anterior? veamos si podemos replicar esa fórmula no imposible 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 de hecho este yo creo que en realidad un hit no se transforma en hit por la gente es decir por la gente por la respuesta de la gente o por la gente que está fuera del grupo que vos tenés el disco con determinada cantidad de temas y viene alguien de afuera y dice ese tema ese tema pero desde el lado de la composición es muy difícil porque es muy difícil pensar cuando estás componiendo a dónde vas a llegar porque no sabés es decir este no nunca pensamos si este tema va a ser un hit no nunca lo pensamos o si lo pensamos no lo aceptamos será que estamos perdiendo el pudor y nos animamos a mostrar un poco más nuestras partes sensibles y románticas de todas formas creo que es un ingrediente básico que siempre estuvo en virus puede ser que las letras no lo anteriormente no lo demostraran tan claramente o estuvieran más camufladas bueno habría habría razones pero bueno yo esencialmente y creo que te puedo decir de Julio que tiene mucho que ver las composiciones somos románticos y no concebiría vivir de otra forma aparte creo que ese romanticismo que puede llegar a tomar diversas formas es lo que te da fuerza para hacer cosas y creer en algo disco a disco la música de virus se ponía cada vez más sofisticada eso les generaba más trabajo en el estudio o más trabajo en la previa de entrar al estudio más trabajo en el estudio porque las búsquedas eran ya cada uno tenía como más más desarrollada su su profundidad en esa búsqueda entonces por ahí se llegaba un momento que decíamos no paremos un poquito acá porque nos volvemos locos pero creo que relax y locura fueron como muy espontáneos y superficie ya fue absolutamente relajado es decir fue como como una sensación de haber encontrado la naturalidad para grabar este la la tranquilidad y bueno también en un momento muy especial a pesar de lo sofisticada que es la música de superficies sí 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 pero se nota que ya lo tenían como muy incorporado y fluía todo sí pero ahí tuvo mucho que ver el río el ambiente sí mucho que ver mucho que ver porque estuvimos un buen tiempo coincide con la enfermedad de Federico entonces todo eso fue digamos una etapa reflexiva una etapa como más con la necesidad de estar más más relajados más unidos entonces creo que eso se nota en la textura de la música ¿no? como más cuidada más más delicada si se quiere y después bueno Federico entra a grabar cuando ya estaba prácticamente todo hecho después terminamos algunas cosas en New York pero Federico entra a grabar de un día para otro después de salir de una neumonía y fue hasta el día de hoy me acuerdo y piel de gallina porque él sacó no se sabe de dónde sacó todo lo que sacó este me acuerdo que los chicos se volvieron él se iba a ir con Marcelo a mezclar a Nueva York Marcelo tuvo su hija se tuvo que volver me quedé yo y yo estaba del otro lado de la pecera digamos y él me decía bueno donde ves que me equivoco avisame entonces lo paré un par de veces pero él venía de una neumonía entonces para mí era dificilísimo decir para ahí empezar de nuevo entonces al segundo o tercer tema le dije no vení a escuchar vos y me miraba como diciendo pero después fue increíble fue maravilloso no se sabe de dónde salen esas cosas todo el proceso de grabación de superficie que estaba previsto hacerlo en Río como finalmente lo hicieron se arma antes de tomar conocimiento de la enfermedad de Federico sí antes de tener la confirmación digamos porque digamos yo ya medio que lo intuía había unos indicios sí 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 hemos ido a mezclar locura y ya en Nueva York era un caos eso y en el ambiente bueno muchos amigos de él y qué sé yo ya había habido varios entonces era algo que se intuía en lo personal me negaba por supuesto a cualquier posibilidad pero bueno estaba siempre ahí el amor de Federico formaba parte de un montón de muertes de la época y de un estado de peligro de amenaza y que en muchos casos se completaba aparte por supuesto de sentirme muy dolido con su ausencia como fenómeno era más un fenómeno de época llamémoslo así eso es algo que lo viste en el momento o es algo que lo revisaste después diciendo sí ese momento en Nueva York uno se daba cuenta de que estaba dando vueltas esa situación por ahí no que estaba dando vueltas seguro yo sin dudas que me negué a interpretarlo así este era más fácil era más fácil porque después ya una vez que estaba confirmado creo que pasaron pasó un tiempo hasta darme cuenta que aquel momento era el revelador de un montón de cosas porque aparte aquel momento coincide con el hecho de que en ese momento era terminal pero por donde lo mires no existía ninguna posibilidad este fíjate vos con muy poquitos años como cambió todo entonces fue fue muy fuerte ¿hay un momento en el que Federico les cuenta? o es como vos decís que fueron no 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 de hecho estando en Río de Janeiro él se hace el estudio ahí y ahí le da positivo es decir porque ya digamos los síntomas que tenían eran muy fuertes y ya se habían empezado a hacer los estudios de HIV entonces cuando fue directamente le hicieron ese estudio y dio positivo este pero su cuadro ya era era muy denotaba eso cuando nos enteramos estábamos grabando en Río que Federico ya había estado hablando algo con él y estaba sabíamos que tenía una enfermedad bueno ese tuvo el diagnóstico y para esa época era una enfermedad nueva y la verdad que bueno que fue fue bastante catastrófico para la banda porque aparte estaba en pleno ascenso teníamos íbamos a hacer todo el exterior se iba a hacer una granjilla pues Estados Unidos México etcétera etcétera bueno grabando un disco fue realmente una bomba atómica que cayó y allá lo presentemos pero bueno cuando lo supimos realmente fue por supuesto lo que le pasaría a cualquier amigo si le hiciera lo mismo fue un respecto a la banda fue bomba y ustedes venían de locuras que había vendido 200.000 copias o sea era una verdadera locura sí estaban contentos en ese momento ustedes estaban felices con lo que estaban viviendo sí muy 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 aparte creo que todos estábamos en el mejor momento éramos bastante jóvenes hay una anécdota te la hago muy breve tocamos en Vélez con Nina Hagen en un festival y fue uno de los shows más lindos que hicimos fue maravilloso después del show nos quedamos charlando con los músicos de Nina Hagen y yo en un momento miré el reloj y le digo en dos horas y media tenemos que estar en el mes 6 bueno si vamos a a mezclar locura nos vamos bueno todas las apuradas llegamos a Nueva York cuando estamos en Nueva York esperando que nos vayan a buscar le digo vos te pusiste a pensar alguna vez que estamos en el momento que en algún momento pensábamos que queríamos estar y él se rió y no es como que no dijo nada pero como digamos esos breves momentos en los cuales tenés un poquito de conciencia de que llegaste por lo menos a algo que soñaste durante mucho tiempo y era después de un festival de un show maravilloso viajar llegar a Nueva York entonces sentías una plenitud importante pero se transformó en eso y pasó no pasó más que eso Isabel Sebastián y ahí en el amontonamiento Daniel Esbarra en teclados Julio Moura en guitarra Marcelo Moura en teclados Mario Serra en batería Enrique Mugetti en bajo y ahora vamos a ver si nos podemos programar un poco para seguir Imagino que después de lo de locuras el proceso de superficie se suponía que iba a ser muy placentero y terminó siendo otra cosa ¿cuán difícil fue eso? y lo que pasa es que es muy difícil entender cómo lo fue incorporando cada uno es decir pasas de la negación a a a una especie de de aturdimiento que es como una negación a entender qué está pasando empezar a correrte un poco de la realidad porque decís bueno la realidad es una realidad que yo no quiero ver yo no quiero que te esté pasando esto entonces yo tenía charlas con él que eran surrealistas porque yo decía no a vos no te está pasando esto es algo que me estoy imaginando yo este y bueno qué sé yo después ya entrarás en una situación tan tan interna tan conflictiva ¿no? porque es la vida y la muerte ¿no? no sé ahí los caminos se abren para distintos lados en ese momento yo sentía que se terminaba una historia que habíamos tenido con él básicamente en lo musical y dije esto no va a volver a pasar entonces era muy difícil pensar para adelante ¿no? Superficies es una obra perfecta pero no sé si vos escuchás todo esto que me contás en el disco se percibe más allá de que obviamente vos estás detrás de esa obra sí 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 porque hay determinados temas lo que pasa es que es muy loco porque se percibe pero por otro lado hay como una cosa de querer apartarlo ¿no? por ejemplo hay una letra de ausencia en uno de los temas I'm a lucky man que le estábamos haciendo la esquina en un barcito ahí en Botafogo y no nos podíamos de acuerdo ni siquiera estábamos discutiendo no nos poníamos de acuerdo y él se fue medio enojado yo tiré la letra así del piso él entró al estudio yo me quedé sentado en la puerta y de pronto me voy a ocupar un auto y se sienta al lado mío Roberto Carlos entonces yo entro al estudio lo llamo Federico no le dije nada ven y salí y nos quedamos los dos mirándolo y él nos miraba así como no sé si no entendía nada ni él ni nosotros y me dice la letra que hiciste no sé la fuimos a buscar la agarramos y quedó esa letra no sé si fue simbólico no sé si fue indudablemente Roberto Carlos tenía algo que ver en eso y bueno la letra es I'm a lucky man ausencia que vuelve a traer el recuerdo de cada día o sea que se puede entender por qué había como una negación a querer terminarla y a su vez el hecho de asumir y querer recuperarla yo me acuerdo cuando lo escuchaba decir I'm a lucky man yo no sabía para dónde iba mi cabeza gracias después de mucho tiempo en Buenos Aires y en realidad en todos lados volvemos a tocar gracias yo extrañé también los los espectáculos la gente en realidad el escenario la guita viajamos mucho en el 70 y mucha ausencia bueno después de la grabación Fede Bico muere en diciembre del 88 si ¿cómo vivió él ese proceso? ¿cómo lo vivieron ustedes? y bueno él lo vivió luchando permanentemente porque él tenía recaídas pero de pronto se recuperaba estaba muy bien y lo primero que quería hacer era tocar de hecho bueno hicimos en el 87 hicimos obras que yo no quería tocar y él se moría por tocar y yo no quería tocar porque me negaba a la situación y fue muy difícil fue muy difícil porque digamos distintos cuando qué sé yo cuando es un proceso más largo o cuando todo lo contrario cuando es algo de golpe cuando es algo que vos sentís que no no podés hacer nada las reacciones eran muy muy dispersas la cabeza iba para muchos lados diferentes aparte está toda la familia con lo cual viste también eso tiene mucho que ver era muy difícil imagino acompañar todo ese proceso y pensar además en una banda que era tremendamente exitosa pensar en términos creativos y en términos imagino hasta de negocio digo porque era el día a día de todos ustedes cómo pudieron hacer eso y yo creo que la parte de lo que tiene que ver con el negocio el futuro el desarrollo se podía pensar en el futuro claro yo creo que no pensaba en eso tanto vos seguías con la negación yo seguía con no con el hecho de que se había terminado algo que se había generado entre los dos bueno puntualmente tiene que ver básicamente con las composiciones y a su vez creo que la música es lo único que me llevaba a un lugar del cual podía estar ajeno de una realidad es como irme de la realidad completamente entonces yo el futuro los contratos todo eso no cae en cuenta fue como una especie de inercia seguimos por inercia pero yo siempre metido en la música y ya con Federico los últimos meses las charlas no tenían nada que ver con la música son situaciones muy complicadas para transitar y uno nunca sabe cómo va a reaccionar la suerte con mis sueños hoy junté tan solo historias llenas de amor tomadas qué día tan sexy estaba en el frasco cómo fue y cuándo fue ese primer día de virus sin Federico te acordás bueno cuando empezamos a grabar Tierra del Fuego el BAP en un periodo muy cortito que estuvo recuperación el BAP intenta cantar algo pero no llegó ni siquiera a hacer unas estrofas que se dio cuenta que no tenía energía y ahí creo que fue un par de veces no más y ya ahí no digamos esto fue agosto julio-agosto del 88 nos fuimos a mezclar y cuando volvimos yo le hice escuchar el disco y en un poquito de tiempo murió así que bueno ahí ya tenían ustedes tenían un disco tenían un proyecto fuerte para lanzar yo se imagino que los ayudó a seguir adelante con un objetivo claro sí sin duda o sea el objetivo por ahí era obviamente muy distinto al que se venía desarrollando porque en ese caso se vivía más como una una prolongación o una nueva adaptación de la cual que yo en lo personal yo no tenía muy claro nada eran situaciones muy confusas porque era muy difícil imaginarse cómo iba a ser todo siendo tan diferente tan diferente en el sentido del momento que estábamos viviendo todos pensá que Federico tenía 37 años y estaba en su mejor momento entonces es difícil lidiar con eso en el sentido de cómo te proyectás para la estructura y bueno después de Tierra del Fuego ahí hubo un impas hasta que retomamos de nuevo un impas de unos cuantos años hablabas de esa sociedad compositiva creativa que sentías que ya no no iba a poder ser no cómo cómo resolviste eso bueno yo seguí componiendo este obviamente no se iba a dar lo mismo de ninguna manera este lo que no quiere decir o sea no no incide en si es mejor o peor pero es diferente y la sensación de perder algo que era siempre como la respuesta a tu pregunta o la o la referencia exacto pero después eso se dio con Marcelo fue una continuidad y para mí la composición sigue siendo algo maravilloso es algo que me mueve todo el tiempo y que hoy por hoy bueno yo hice un disco solista que más que nada fue una una necesidad interna de la cual estoy muy muy contento pero automáticamente de ahí pasé quiero volver quiero volver a revivir todo esto desde otro lugar por eso es para mí es como un renacer de alguna manera y en este caso bueno el hecho de que voy a cantar yo también este es otra 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 mirada otra lectura y y en un momento lindo en un momento especial de mi vida porque no sé tengo dos hijas que ya están grandes y las tengo como referente de muchísimas cosas entonces siento que en todos estos últimos años nunca pasó lo que me pasó ahora o lo que nos está pasando que es tener una mirada un poco alejada de toda la cuestión traumática y mucho más intensa de la felicidad de todo lo que hicimos ¿no? y eso es reconfortante y creo que que se necesita lo necesitamos y no sé si merecer es la palabra pero ¿por qué no? Julio muchas gracias un placer un gusto Julio Moura no soy místico no tengo una ambición puntual a la cual quiero llegar marco metas en mi trabajo en mi parte personal más bien suceden las cosas sé lo que no quiero pero no estoy muy seguro de lo que quiero y me alegra que sea así porque si supiera exactamente lo que quisiera creo que estaría medio muerto lo incierto me mantiene vivo y me mantiene una actitud de tratar de conocer de entender y de bucear en las cosas y creo que eso tiene bastante que ver con un músico que en última instancia es un poco encargado de traducir visiones al presente de